Muy buenos días, es un gusto tenerles de vuelta en una más de nuestra serie de videoconferencias en OIT Sinterfor, dedicadas, como ustedes saben, a difundir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la formación para el trabajo, la educación técnica y la capacitación profesional. Como es sabido por ustedes, hoy vamos a dedicarnos al tema de reconocimiento de certificados y vamos a esperar entonces un minuto más para dar inicio. Por ahora voy contándoles que, como siempre y por razones de seguridad y estabilidad, vamos a mantener cerrados los micrófonos y las cámaras. Solamente estaremos viendo a nuestras dos presentadoras y además las preguntas, por favor, que tengan, las van colocando en el chat para responderlas hacia el final de las presentaciones respectivas y también para darle un poco más de dinámica de taller, hemos incluido, vamos a colocar un cuestionario al final de las presentaciones usando la herramienta Mentimeter, de manera que todos puedan darnos algún punto de vista sobre el tema. Muy bien, el día de hoy tenemos un excelente grupo de presentadoras, además me alegra muchísimo que tenemos en términos de género dos mujeres presentando un tema tan importante como este de la certificación en dos niveles. El primero será presentado por Catalina Esteves, quien es la jefa del área de articulación con la educación técnico allí en Chile. Catalina nos va a presentar cómo es el modelo de articulación, como se conoce en Chile, cuando los certificados de Chile valora pueden tener reconocimiento en el nivel inmediatamente superior de la educación técnica chilena. Gracias Catalina también por estar con nosotros, sabiendo además de que en Chile es hoy un día feriado, con lo cual de verdad muchísimas gracias. Por otra parte, tenemos de vuelta la participación y el apoyo de Carita Blomquist, quien se está conectando desde Helsinki, Finlandia, y es experta en formación y capacitación laboral del Centro Europeo de Desarrollo de la Formación Profesional CDFOP. Carita también se está conectando allá en Helsinki, son poco más de las 5 de la tarde ahora. Muchísimas gracias también por compartir con nosotros la visión, ya en este caso europea, de reconocimiento de cualificaciones. Así que sin más preámbulos, vamos a dar la palabra a Catalina para que inicie y en segundo lugar estará luego Carita. Catalina, adelante por favor. Muchas gracias Fernando, a ti y al equipo, a la OIT de Interfor, por siempre considerarnos a Chile Valora. Bueno, mando saludos de parte de nuestra directora ejecutiva, Jimena Rivillo. Estamos, como siempre, muy contentos de participar en todas las instancias que se generan desde la OIT. Y saludar también, por supuesto, a Carita, que también va a exponer, y a todos los asistentes, las y los asistentes, el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla, para poder presentar, y espero puedan confirmarme si ven. Excelente. Sí, perfecto. Hoy día les vengo a presentar el modelo de articulación de Chile Valora, pero les voy a explicar brevemente, para contextualizar, qué es Chile Valora. Chile Valora es un servicio público que depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, pero es un servicio que tiene una particularidad que lo hace distinto a todos los otros servicios públicos de Chile, y es que está constituido por un, tiene una parte, tiene un directorio, que tiene carácter vinculante, que tiene el poder de tomar decisiones, y que está integrado de forma tripartita, por representantes de los trabajadores, de los empleadores, y del Estado. Esto es absolutamente inédito en el sistema, en el servicio público chileno. Y opera a través de una dirección ejecutiva. Los principales objetivos que tiene Chile Valora es reconocer formalmente las competencias laborales de las personas de manera independiente de cómo las hayan adquirido. Es decir, si fue a través de una educación formal, ¿no? A través de la universidad, de una intusión de educación técnica, o si lo hicieron por cuenta propia, por ejemplo, en sus lugares de trabajo. Y el otro gran objetivo que tenemos es favorecer las trayectorias formativas y laborales de las personas, su reconocimiento y valorización. ¿Y cómo hacemos esto? Lo primero es que levantamos estándares laborales, junto, nosotros le decimos OSCL, que significa Organismos Sectoriales de Competencias Laborales, que básicamente replican el modelo de gobernanza del directorio. Es decir, es un grupo, es un espacio en el que también están representados los trabajadores, los empleadores y el Estado, por cada sector, ¿no? Entonces, nuestros estándares que son competencias laborales, ¿cierto? Ustedes saben, son los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para cumplir exitosamente las actividades que componen una función laboral. Según estándares por sector productivo. Y en Chile, estas competencias laborales se estructuran en perfiles ocupacionales que están alineados al marco de cualificaciones chileno. Para nosotros, el marco de cualificaciones solamente aborda el sistema técnico profesional, ¿ya? En otros países es formación para el trabajo. Es decir, no incluye la educación universitaria. Ah, y la otra patita, antes que se vea de cómo hacemos todo esto que les contaba, los grandes objetivos de Chile Valora, tiene que ver con la articulación, con los actores de este ecosistema técnico profesional, y es lo que hoy día vamos a abordar en profundidad, ¿no? Entonces, una de las líneas clave de trabajo de Chile Valora, como les comentaba, es la articulación. Y me refiero a articulación, con levantar puentes entre el mundo del trabajo y el mundo formativo, para contribuir a consolidar, ¿cierto? Un sistema de formación técnico profesional que sea flexible. Que, por supuesto, incorpore la educación formal, pero también todo el mundo de la capacitación en el mundo laboral, ¿no? Y los aprendizajes adquiridos en contextos laborales a través, todo esto a través de la incorporación del enfoque de competencias laborales en los diseños curriculares, ¿ya? Tanto de la educación formal, como también de la educación no formal. Y también, por supuesto, incluyendo las certificaciones de competencias laborales en las trayectorias formativas y profesionales de las personas. En este contexto, nosotros tenemos tres líneas de trabajo, ¿ya? En Chile Valora. Uno que tiene que ver con la educación media técnico profesional, que es básicamente la educación secundaria, ¿ya? Con foco en la formación para el trabajo. Otra patita está en educación superior técnico profesional. Y, por último, todo lo que tiene que ver con articulación interinstitucional, que son todas aquellas actores, principalmente del Estado, que son parte del ecosistema técnico profesional chileno. Antes de entrar en materia, hay que considerar algunos aspectos para comprender el sistema chileno. Yo ya les adelantaba que el alcance del marco de cualificaciones en Chile no aborda el sistema universitario, solo el técnico profesional, y cuenta con cinco niveles, ¿ya? Otro punto importante, que es que las cualificaciones en Chile se componen de perfiles ocupacionales. Pueden ser uno o más perfiles ocupacionales. Por otro lado, perdón, las instituciones de educación superior técnico profesional, en Chile pueden ser centros de formación técnica, institutos profesionales, y también algunas universidades que imparten carreras técnicas, ¿ya? Además de las universitarias. Y estas instituciones pueden ser públicas y también privadas. En Chile no existía educación superior técnico profesional pública, hasta solamente algunos pocos años atrás, que se crean centros de formación técnica en cada una de las regiones del país, estatales. Otro punto importante es que, por supuesto, el Ministerio de Educación chileno es el que regula la educación formal, la educación que se da en los colegios y la educación terciaria. Y, por otro lado, existe un servicio que se llama SENSE en Chile, que es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es quien regula todo lo que tiene que ver con la formación para el trabajo, ¿ya? Toda la educación que es no formal. Y el último aspecto a considerar, para poder entender un poco más lo que yo les voy a contar, es que las instituciones de educación superior técnico profesional chilenas tienen absoluta autonomía para desarrollar su oferta de carreras, ¿ya? Sin embargo, para poder acreditar su calidad, se les exige que tengan mecanismos de actualización curricular que consideren los requerimientos del mercado laboral. Y que, además, cuenten con mecanismos de convalidación de aprendizajes previos. Y ahí es donde entramos nosotros. Chile valora con las certificaciones de competencia y con los estándares que levantamos de competencias laborales. Este es un dibujo simplificado de cómo opera el modelo de articulación en Chile valora. Vamos a entrar en detalle en las próximas láminas. Sin embargo, ustedes van a poder, pueden ver acá, nosotros levantamos perfiles ocupacionales, ¿cierto? Estándares de competencias laborales. Y esos estándares se ocupan, o estamos impulsando que se ocupen, tanto en el desarrollo curricular, de la educación formal y de la educación no formal, pero también, por supuesto, para la certificación de competencias laborales. Y que esas certificaciones de competencias laborales ayuden, en el fondo, a la continuidad de estudios en la educación superior técnico-profesional. Mediante un mecanismo que se llama, que en todas las instituciones se conoce como RAP, por sus siglas, Reconocimiento de Aprendizajes Previos. Y además, estamos impulsando que estas certificaciones de competencias laborales también se utilicen a modo de salida intermedia. Algo así como microcredenciales, ¿ya? Para que se entregan en la educación superior en la mitad de las carreras. Y también puede ser, en algunos casos, al final, pero complementario, de manera complementaria, al título de nivel superior técnico-profesional que se le entrega a las personas que han egresado de la educación superior técnico-profesional. Desde Chile Valora, para avanzar a la articulación, ya les comentaba antes, ¿no? Impulsamos distintas iniciativas. Además, uno tiene que ver con la firma de convenios con las instituciones de educación superior para que esas instituciones, que son autónomas, reconozcan la certificación de Chile Valora, de competencias laborales, en la admisión a sus carreras técnicas, ¿ya? Además, ya les comentaba también, ¿cierto? Promover la certificación de competencias laborales a modo de microcredencial como salidas intermedias. ¿Por qué es tan importante? Porque la educación superior técnico-profesional chilena tiene un nivel de deserción, de abandono, que es mucho mayor a lo que sucede en el sistema universitario. ¿Ya? Entonces, lo que buscamos con esto es que las personas que tengan o que estén obligadas a abandonar tempranamente, antes de terminar sus estudios de educación superior, puedan irse con una herramienta que facilite o que le entreguen mayores oportunidades al momento de insertarse, ¿cierto?, laboralmente. Por eso es fundamental. Y por otro lado, también lo que estamos impulsando, ¿cierto?, es que todos estos estándares que nosotros levantamos en forma de perfiles, pero también en forma de planes formativos, porque nosotros, además de levantar estándares, ¿cierto?, de competencias laborales que se estructuran en perfiles ocupacionales, levantamos planes formativos, que es una traducción formativa de estos perfiles. Y estos planes formativos lo utilizan mucho las instituciones que forman para el trabajo para tener una propuesta, ¿cierto?, que sea mucho más pertinente a lo que hoy día se demanda desde el mundo laboral, desde la industria. Hoy día, estos son los logos de las instituciones con las que tenemos convenios. Yo les contaba que acá hay centros de formación técnica, institutos profesionales, e incluso algunas universidades públicas y privadas que hoy día reconocen la certificación de Chile valora en la admisión a sus carreras técnicas. ¿Qué implica este reconocimiento para las personas? Básicamente, la convalidación de asignaturas de una carrera. Es decir, dependiendo de cada institución, porque con cada institución es un panorama distinto y un trabajo de análisis que es distinto, una persona con una certificación puede, en el fondo, convalidar desde una asignatura hasta un semestre completo de una carrera. Y esto impacta, por supuesto, en que realice esta carrera en mucho menor tiempo. Hay una disminución de la carga académica y pensando además y teniendo en cuenta que la educación técnica y profesional es la mayoría de las personas que estudian una carrera técnica además trabajan, el tiempo es fundamental. Hoy día tenemos 19, perdón, existen 19 intusiones de educación superior con esta equivalencia formalizada. Más de 110 carreras del mundo de la educación superior reconocen hoy día las certificaciones de Chile Valora en más de 170 perfiles ocupacionales. Esas son las cifras generales del sistema. Y esto es ya entrar un poquito en cómo funciona el modelo en la educación superior de articulación. Es a tres niveles. Primero, ya les comentaba, tiene que ver con promover el uso de los perfiles ocupacionales como referentes para el diseño curricular de las carreras de educación superior. Hoy día lo están haciendo una buena parte de las instituciones porque lo que estaba sucediendo y lo que en el fondo pedía o requería los gremios, ¿no? Es que hoy día los estudiantes estaban saliendo sin las competencias necesarias que la industria requería. Entonces, como nosotros de Chile Valora levantamos de manera tripartita con participación de la industria los perfiles ocupacionales, es una forma de asegurar que estos perfiles tienen absoluta pertinencia, ¿no? Están absolutamente validados por la industria, por los trabajadores y por el Estado. Entonces, es un muy buen referente para las instituciones de educación superior al momento de diseñar sus programas curriculares, ¿no? Después está el segundo nivel, ya los comentaba también, el promover el reconocimiento de los aprendizajes previos, ¿cierto? A través de las certificaciones de competencias otorgadas de Chile Valora, que lo que ayuda a las personas certificadas es a reducir carga académica. Es decir, nosotros estamos validando el saber hacer y la institución, por otra parte, dice, ok, esta persona sabe hacer lo que dice su certificación y no es necesario que ocurse estas asignaturas, ¿no? Y un tercer nivel tiene que ver con las salidas intermedias o las certificaciones complementarias. Para determinar las posibilidades de reconocimiento de una certificación de competencias de Chile Valora, en una institución, primero, es necesario identificar si existe equivalencia curricular entre los perfiles ocupacionales y las carreras de la oferta académica. Yo les comentaba al principio que las instituciones tienen plena autonomía para desarrollar sus carreras. Entonces, este análisis se hace uno a uno. Y finalmente, este análisis de congruencia entre perfiles y carreras técnicas y las asignaturas o módulos de estas carreras técnicas son, finalmente, las instituciones las que deciden si existe equivalencia o no existe equivalencia y si determinan reconocer o no una certificación en la admisión a sus carreras. Por lo general, esto es un ejemplo. Nosotros hacemos este análisis de congruencia curricular, lo hacemos en conjunto, nosotros los apoyamos, como les decía, finalmente es la institución la que decide si existe algún nivel de equivalencia. Pero para este análisis se realiza utilizando los elementos clave de la estructura de un perfil ocupacional de Chile Valora. ¿Cómo son? El propósito, el ámbito ocupacional, por supuesto, el nivel de cualificación y todos los componentes clave de las unidades de competencias laborales, que son las actividades clave, los criterios de desempeño y los conocimientos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, nuestra manera de trabajo, es realizar una matriz y se va viendo punto por punto si presenta relación, primero que nada, con los módulos de una carrera técnico-profesional y cuál es el porcentaje de convergencia o de congruencia entre el perfil y el módulo. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo aparece un 80% de congruencia entre una carrera técnico a nivel superior en construcción, de una institución X, con un perfil de Chile Valora, que en este caso es jefe de obra, y se hace, en el fondo, este análisis, que es estructura del perfil con estructura de la carrera, con sus módulos en particular. Y la institución, cada institución define, por ejemplo, si es que considera que tiene más de un 75% de similitud, si consideran que es posible que el certificado sea reconocido en la admisión a la carrera. Y eso se hace por cada módulo de una carrera, ese trabajo. Estos son los cuatro criterios acordados con las instituciones de educación superior para el análisis de congruencia curricular. Esta es nuestra manera de trabajar con las instituciones. Primero, ya podía verlo en la lámina anterior, elaborar una matriz para consolidar el análisis y facilitar la trazabilidad en caso de que hayan ajustes en los perfiles ocupacionales. ¿Por qué? Porque los perfiles tienen vigencia. Depende de cada perfil y del organismo sectorial de competencias laborales que esté detrás que decida, por ejemplo, que un perfil ya ha perdido vigencia o que necesita actualización. Entonces, cuando nosotros hacemos estas matrices de análisis, tiene que quedar, es muy útil precisamente para, por si llegan a haber en el futuro cambios al perfil, sea fácil identificarlos, ¿no? Otro punto importante tiene que ver con evitar las brechas de aprendizajes posibles asociadas al reconocimiento de asignaturas por este mecanismo de RAP. Eso hay que tenerlo siempre presente. Ya les comentaba también que son las instituciones de educación superior las que definen el nivel mínimo de congruencia requerido para el reconocimiento de las asignaturas. Y, por último, las instituciones, después de todo este análisis, ¿cierto? El resultado de este análisis se concreta o se formaliza mediante una carta formal en la que ellos indican cuáles son las certificaciones que van a reconocer y en qué, por supuesto, carreras y en qué asignaturas. Por último, para terminar, esta es la última lámina. Acá les presento, esta es una malla curricular de una institución de educación superior privada con la que tenemos hartas, muchas, varias carreras en convenio articuladas. y en esta particular es la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Industrial. Y ellos muestran, esto es una información que aparece en la web de la institución, muestran, por ejemplo, ahí cuáles son, pueden ver, por ejemplo, el primer año, en el primer y segundo semestre van a ver el loquito, el logo de Chile Valora. Y esos son, básicamente, los módulos que están reconociendo algunos de nuestros perfiles. Entonces van a ver que hay algunos, algunas certificaciones de perfiles reconocen en el primer semestre el módulo de seguridad de la industria o el módulo de mantenimiento mecánico o el módulo de lubricación. Y así es con las distintas carreras que imparte esta institución de educación. Cada CFT, Centro de Formación Técnica, cada instituto profesional tiene su manera, su particularidad para dar a conocer la articulación con Chile Valora. Pero el gran desafío que tenemos hoy día es dar a conocer estos convenios. Porque tenemos muchos convenios, una buena cantidad de convenios, en los últimos años hemos ampliado, duplicado de las carreras que hoy día reconoce la certificación de Chile Valora. Pero todavía el gran desafío que nos queda es que la gente conozca que tiene estos beneficios de certificarse también. Así que, en eso estamos y esperamos poder promover junto a las instituciones este beneficio, el beneficio de certificarse, que en el fondo lo que buscamos es poder impulsar las trayectorias formativas y laborales de las personas y el aprendizaje a lo largo de la vida. Eso es. Muchas gracias. Catalina, muchas gracias. La verdad es un trabajo excelente. Además, la herramienta que nos han mostrado para mirar ese grado de articulación es bastante creativa y muy útil, me parece. Teníamos algunas preguntas en el chat que voy a empezar a mencionar. Hay uno que se interesa, una persona que se interesa, por si puedes dar algún ejemplo de microcredencial. Sí. Nosotros, en el sistema chileno, hoy día no está normado aún el tema de las microcredenciales. ¿Ya? porque es un aspecto que le compete hoy día al Ministerio de Educación, no al Ministerio del Trabajo del que es parte de Chile Valora. Sin embargo, sin embargo, hoy día muchas instituciones están ocupando las certificaciones de Chile Valora que tienen distintos niveles porque están alineados al marco de cualificaciones en distintos niveles de complejidad. Hoy día están entregando estas certificaciones a modo de microcredenciales. En Chile también se llaman salidas intermedias, pero básicamente se podría decir que son símiles, ¿ya? Las microcredenciales con las salidas intermedias. Y hoy día, como te decía, depende de cada institución. No está normado por ley, pero algunas sí están entregando certificaciones como microcredenciales en la educación superior. Excelente. Sí, ese es un movimiento global que hay en otras áreas y con otras manifestaciones también que tiende a enfocarse mucho a un grupo específico de habilidades en el trabajo que se puede integrar a otro hasta conformar una ocupación, como bien lo dijiste en tu momento. Yo creo que de algún modo dijiste también cómo era el proceso de articulación, pero hay una pregunta en ese sentido, ¿cómo es ese proceso de convalidación y reconocimiento entre el Chile Valora y las instituciones de educación superior? Bueno, es uno a uno, es un trabajo que es difícil porque como las instituciones son autónomas, ellas deciden cuál es su oferta académica, tenemos que ir a hacer análisis institución por institución, carrera por carrera y vamos viendo en esta matriz que les estaba mostrando cuáles son las similitudes entre los elementos que estructuran un perfil ocupacional y los elementos que estructuran la carrera, los módulos de la carrera en el fondo. Y ahí se va viendo cuál es el match, cuál es la similitud o el nivel que tienen de congruencia entre ambos elementos, ¿no? Pero finalmente es la institución la que decide si existe congruencia y si se pueden ser equivalentes un perfil con un módulo. Excelente, excelente. Esa es una pregunta que había a continuación, si los módulos están compuestos de varias unidades de competencia, entonces nos queda claro que un perfil podría hacerse equivalente a un módulo y una que también lo dijiste pero que dice si las unidades de competencia laboral son validadas con el sector productivo. Sí, claro. Ese es nuestro sello, de hecho. Ese es nuestro sello. Nosotros, todas las unidades de competencias laborales que se estructuran en perfiles ocupacionales se levantan junto a los sectores productivos y a los trabajadores. Hoy día tenemos mil dieciocho perfiles de competencias laborales en un catálogo y están todas levantadas de esa manera en concordancia y en acuerdo con los sectores productivos pero también y muy importante con los trabajadores y por supuesto con el Estado. Exacto. Aquí hay una muy interesante que es ¿es una decisión gubernamental o institucional que el alcance de las cualificaciones llegue hasta el nivel de técnico profesional solamente? ¡Uh! ¡Qué gran pregunta! La pregunta. Sí, es una excelente pregunta. Actualmente, bueno, el marco de cualificaciones es solamente referencial ¿ya? En Chile. Hoy día las intuciones de educación técnico profesional se están alineando de a poco, todavía no hemos finalizado esa tarea porque es larga, se están alineando al marco de cualificaciones. Sin embargo, las intuciones de educación superior, como les comentaba, son autónomas y en algún momento se restaron de la conversación de ser parte de un marco nacional de cualificaciones. Pero esa conversación quedó en pausa, no es que esté perdida, así que esperamos, esperamos y vamos y desde el Estado estamos impulsando que así sea para incorporar al nivel universitario y poder tener un marco nacional de cualificaciones y no solamente quedarnos en el mundo técnico profesional. Excelente. Sí, sabemos que el marco de cualificaciones de Chile siempre tiene el apellido marco de cualificaciones técnico profesional, así que es claro. Muy bien, yo creo que en términos de las preguntas y el tiempo disponible ya hay una que nos está dando la introducción a la siguiente presentación de Carita y es si se podría llegar a la convalidación de la certificación en otros países. Yo voy a dejar esa pregunta para que veamos un poco lo que son los avances de Europa. Catalina, una vez más, muchísimas gracias a ti, a Chile Valora, también ve que está conectado Igor Dedich, nuestro gran aliado y amigo allí. Saludos a Jimena también, la directora. Y bueno, pasamos entonces un buen resto de día, Catalina, y pasamos entonces a Carita Blomkist. Carita, welcome again, the floor is yours. Tu micrófono, Carita. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias señor Vargas, gracias Catalina, gracias por invitarme, Catalina, fue una presentación sumamente interesante, conceptos similares, contextos similares, y bueno, creo que va a ser muy similar a lo que les voy a presentar sobre la situación de Europa, permítanme compartir mis diapositivas, un momento por favor, ¿la ven? ¿ven mis diapositivas? Bien, esta es la parte siempre más complicada para mí. ¿Ustedes ahora lo ven en modo presentación? Sí, ¿está bien? Bárbaro, muchas gracias, gracias por la invitación nuevamente, mi nombre es Carita Blomkist, yo soy de Finlandia originalmente, ahora trabajo para CDFOP, CDFOP es una institución de la Unión Europea y nuestra finalidad es dar apoyo y monitorear el desarrollo de la política BED en Europea y también poder monitorear las capacidades para el mercado laboral y el mercado laboral en sí, nosotros trabajamos en la capacitación y educación técnica vocacional, yo trabajo en el departamento para la educación técnica vocacional y calificaciones y trabajamos para el desarrollo de todos los marcos y herramientas europeas en los principios de la transparencia, todo va muy de la mano con la presentación de Catalina. De lo que voy a hablar el día de hoy, bueno, primero, ¿qué queremos decir en Europa cuando hablamos del reconocimiento y cómo podemos promesionarlo? Muchas veces decimos que es muy complejo, en mi caso particular, yo hace 25 años que trabajo en el sector de reconocimiento, sé que muchas veces es complejo, no sé si siempre es así como en general dice la gente, vamos a hablar del reconocimiento para objetivos profesionales, en la Unión Europea tenemos estas contemplaciones sobre todo para objetivos académicos, objetivos de estudios, como dijo Catalina, en la Unión Europea tenemos las instituciones vocacionales y de formación, voy a hablar de distintas leyes, tenemos también recomendaciones a nivel de la Unión Europea, buenas prácticas, las redes que trabajan en conjunto y por supuesto las distintas iniciativas y herramientas en pos de la transparencia, la validación de aprendizajes anteriores, tanto formales como no informales en los últimos 20 años es lo que se ha trabajado en la Unión Europea y también estamos en este momento trabajando en comparar y reconocer calificaciones, nosotros vamos a hablar y con gusto voy a hablar de esto y también vamos a hablar en experiencia particular en distintos desarrollos y distintas instancias a más largo plazo y también eventos más recientes y con gusto al final de la presentación tomaré sus consultas. Entonces, ¿qué es el reconocimiento y cómo podemos promocionarlo? En CFOB tenemos distintos glosarios que hemos preparado para poder definir el reconocimiento mutuo de las calificaciones, es un proceso de reconocimiento social de uno o más países u organizaciones de la similitud de distintas calificaciones que fueron emitidas por distintos países u organizaciones y que van de la mano con sus derechos y responsabilidades asociados. Estamos hablando de una comparación de conceptos, esta no es únicamente una definición oficial, sino que es una definición que nosotros preparamos para nuestros propios objetivos, estamos hablando de una comparación de calificaciones para lo cual necesitamos entender cómo se alinean o difieren los programas y las calificaciones y hasta qué punto vamos a poder encontrar similitudes en los distintos acuerdos. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de las comparaciones y reconocimientos. Quizás conozcan las herramientas obligatorias que tenemos en Europa, por ejemplo, las cualificaciones que se utilizan para algunas profesiones que son las reguladas. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos requisitos en materia de educación y capacitación para ingresar a la profesión. A la Unión Europea le importa muchísimo esto por la libre movilidad de la fuerza laboral y también el mercado integrado y también hay reconocimiento automático de siete profesiones y algunas condiciones también para los sistemas generales y otras profesiones. Creo que no tenemos que entrar en detalle pero es importante recordar que para algunas partes del reconocimiento la Unión Europea tiene competencias pero para otras áreas como los estudios adicionales entonces no. Creo que han escuchado ya sobre la convención del reconocimiento de Lisboa que tiene que ver con el reconocimiento de la cualificación relativa a la educación superior en la región europea tiene que ver con el acceso a la educación superior transferencia de créditos y también pasar por ejemplo de un nivel de maestría doctorado y también la convención mundial de la UNESCO sobre el reconocimiento de las cualificaciones relativas a la educación superior y creo que algunos de los países que están aquí quizás ya se hayan adherido a esta convención mundial que también la negoció UNESCO es mundial y todos los países pueden adherirse. También existen instrumentos que no son obligatorios jurídicamente y que se basan en la cooperación por ejemplo instrumentos de transparencia de la Unión Europea que apoyan el reconocimiento de capacidades y cualificaciones al promover la transparencia de cualificaciones con respecto a los resultados de aprendizaje y la creación de confianza entre diferentes sistemas. La transparencia es fundamental y también las recomendaciones de la Unión Europea con respecto a una de las últimas recomendaciones hay una de 2018 la más reciente relativa a la promoción del reconocimiento mutuo automático de cualificaciones y periodos de aprendizaje en el extranjero y todo esto promueve el avance de este reconocimiento sobre todo en materia de educación y formación profesional tenemos una disposición muy nueva del 2020 el consejo recomienda que se realice el mejor uso posible de las herramientas de transparencia para facilitar el reconocimiento mutuo automático de las cualificaciones aquí automático no quiere decir automático en todos los sentidos sino que quiere decir que hay que abordar las cualificaciones para tener esto en cuenta por ejemplo si hablamos de ingresar a la educación superior o según sus cualificaciones a nivel secundario automático aquí quiere decir que uno tiene el derecho a presentarse como un derecho de acceso pero la decisión final con respecto a la admisión por ejemplo un examen de ingreso o los requisitos de ingreso van a ser decididos por la institución y también esto determinará cómo será la interacción en el futuro me gustaría hablar más sobre esta directiva de la Unión Europea sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales estamos hablando de un concepto importante en la legislación de la Unión Europea hay reglas o normas según las cuales un Estado miembro debe reconocer las cualificaciones profesionales adquiridas por ciudadanos en otro Estado de la Unión Europea por otro Estado miembro o de otro miembro del área europea como Islandia y Noruega aquí el concepto central es la profesión regulada ¿qué quiere decir en este contexto de Europa? quiere decir que cualquier Estado miembro establece determinadas exigencias para ingresar a un curso por ejemplo la docencia es una profesión regulada de muchos países europeos por eso se necesitan ciertas cualificaciones para ser considerado un docente la directiva tiene tres sistemas diferentes el general que se aplica a la mayoría de las profesiones ¿qué implica este sistema general? por ejemplo si hay una persona que está totalmente que tiene las cualificaciones necesarias para enseñar matemáticas en Suecia tiene que tener el mismo derecho por ejemplo en Finlandia a no ser que en Finlandia se vea que hay algunas diferencias notorias entre las carreras o cualificaciones pero los Estados miembros tienen opciones limitadas porque hay que por ejemplo ser positivos si una persona tiene las cualificaciones necesarias en un país entonces al inicio se debería considerar cualificada en el otro país a no ser que se puedan establecer estas diferencias importantes y en ese caso hay que aplicar un periodo de adaptación medidas compensatorias de hasta tres años para que este docente se ponga al día por eso es muy difícil negar totalmente el acceso a la profesión para el reconocimiento automático de siete profesiones enfermeros enfermeras parteras médicos médicas dentistas farmacéuticas arquitectas arquitectas veterinarias existen cursos armonizados en la Unión Europea y para estos para estas profesiones en la Unión Europea la movilidad es automática no quizás no hay que no hay que registrarse pero uno debería tener acceso si tiene un título emitido en la Unión Europea en estas profesiones y también tenemos el reconocimiento basado en la experiencia profesional y esto casi nunca se da pero bueno es una opción que prevé la directiva con respecto al convenio del reconocimiento de Lisboa que quizás muchos conozcan redactado por el Consejo de Europa y también fue redactado por el Consejo de Europa y la Unesco en el 97 ratificado por más de 50 estados así que no solo incluye la Unión Europea muchos países de la ex Unión Soviética por ejemplo ratificaron este convenio y se trata sobre todo de un convenio para objetivos académicos y para tener acceso a el nivel superior de educación pero también se aplica a la educación profesional y este muchas veces pasa en la Unión Europea que las calificaciones de educación y formación profesional también brindan acceso a la educación superior también se apoya la implementación y hay una fuerte estructura de gobernanza de implementación hay comité intergubernamental y también se brinda información en centros en IGNARIC estoy segura de que tienen centros similares en sus países y nuevamente un concepto muy importante que es el de que el reconocimiento solo puede denegarse si la cualificación es notoriamente diferente de la del país de acogida no se define de forma formal se decide según el caso pero si hay algunas normas que aplican muchos países a nivel europeo como dije muy a menudo se trata de un panorama complejo porque hay muchos elementos pero ya se ha hecho mucho por ejemplo en CDFOP en la organización donde trabajo se centran en varios temas relacionados por ejemplo el marco europeo de cualificaciones también en los marcos nacionales de cualificaciones resultados de aprendizaje hay que motivar a los países y los sistemas educativos para centrarse más en los resultados de aprendizaje para que las cualificaciones no se definan solamente por la extensión en el tiempo por supuesto los elementos y el contenido pero también qué pueden hacer las personas que tienen el título luego del plazo de estudio también la validación del aprendizaje no formal e informal que es algo muy importante que ya mencioné pero es mucho más porque también es apoyar el conocimiento de las cualificaciones las micro credenciales también que escuché que es un tema en Chile y también en Europa que se habla mucho es un nombre nuevo para algo que ya hace tiempo existe que se define en Europa y tenemos este debate en Europa también también la garantía de la calidad que es fundamental para crear la confianza y fomentar la transparencia para que puedan comunicarse los sistemas en diferentes países y también tenemos un gran proyecto sobre transparencia y transferibilidad de los resultados del aprendizaje estos son términos fundamentales en nuestro debate de transparencia transferibilidad resultados de aprendizaje garantía de calidad creo que son conceptos que realmente son fundamentales a la hora de reconocer las cualificaciones bueno muy bien quizás ustedes conozcan este marco europeo de cualificaciones fíjense aquí que aparece en el medio marco europeo de calificaciones tenemos ocho niveles que son resultados de aprendizaje y son elementos importantes para el marco europeo de cualificaciones que es lo que llamamos los descriptores del nivel que describen en cómo el conocimiento tiene que ver con la responsabilidad y autonomía de la persona que alcanzó determinado nivel EQF en inglés o del marco y ¿por qué es importante? bueno no es algo nuevo se creó en 2006 2007 cuando comenzaron las primeras negociaciones y se comenzó a aplicar en 2008 por primera vez de hecho apoyaba la idea de abordar el sistema de cualificaciones en cada país en Europa también como una entidad cómo se pasa de un nivel a otro que hay que saber para poder llegar a alcanzar determinado nivel o al próximo etcétera sin importar el entorno de aprendizaje de la institución ni el contexto de aprendizaje creo que en algunos estados miembros también mucho antes se hizo y en otros en 2007 2008 tuvieron deliberaciones mucho más profundas que antes con respecto al enfoque basado en los resultados de aprendizaje muchas instituciones superiores quizás son un poco más lentas pero ahora son muy activas con respecto a instituciones sobre todo de educación y formación profesional y técnica y hablan de las cualificaciones y los resultados de aprendizaje no tanto los años o los créditos sino los resultados por supuesto todos los estados miembros ahora han creado su propio marco nacional de cualificación y tienen lo que llamamos sus o han establecido referencias entre sus sistemas y este sistema de cualificaciones ¿por qué se hace? a veces no es tan fácil que haya una equivalencia pero se hace porque las negociaciones a nivel de la de Europa para que se creara este sistema de EQF contempló muchos sistemas de cualificaciones de muchos países para ver si realmente había una correspondencia con los niveles de cualificación de varios países y sus sistemas así que sin importar la cantidad de niveles en el marco europeo de cualificaciones hay un proceso de diferenciación en cada país que vincula sus cualificaciones con el marco EQF y así podemos generar una comparabilidad cuando indicamos que los estados miembros de la Unión Europea que indican su nivel de cualificación de las personas que se reciben en el sistema y sus certificados y tienen que tener asignado un nivel en el marco internacional y en el europeo a veces son el mismo nivel hay otros países que tienen seis niveles por ejemplo así que en ese caso el nivel sería diferente pero cuando el nivel aparece en el documento se considera más sencillo comparar el nivel de cualificación entre países a través a través de este tipo de dispositivo o sistema de dispositivo de traducción por decirlo de algún modo del marco de cualificaciones europeo de hecho muchos países han hecho han establecido referencias con el marco EQF o europeo son 36 países que han vinculado sus marcos al marco europeo no todos son Estados miembros de la Unión Europea pero algunos están en el proceso de hacerlo no todos han de hecho vinculado el sistema fíjense que interesante lo de España interesante para ustedes y creo o según lo que sé lo que me dicen mis colegas españoles esta vinculación se va a hacer pronto con respecto a la validación de aprendizajes previos sobre todo el aprendizaje no formal e informal por supuesto se trata de un tema de valores y creo que Catalina también habló de esto todo el aprendizaje sin importar dónde y cuando tenga lugar resulta valioso para la persona y para la sociedad el aprendizaje formal en muchos casos debe complementarse con la validación del aprendizaje no formal e informal a través del aprendizaje para toda la vida etcétera hay diversas formas de llamarlo existe un proceso que creamos en Europa el proceso de confirmación por parte de un organismo autorizado de que una persona ha adquirido resultados de aprendizaje medidos con respecto a una norma estándar y por supuesto esto es un proceso siempre difícil por el tema de las normas diferentes países instituciones que pueden utilizar diferentes normas normas el sistema EQF europeo se usa muchísimo para comparar porque es una norma muy muy sólida pero también por eso se utiliza también el proceso tiene cuatro etapas básicas identificación de los resultados de aprendizaje documentación de los resultados luego de que sucede esto hay que evaluar si se alcanzaron esos resultados de aprendizaje para llegar a determinado estándar y luego la certificación el proceso no siempre resulta ser tan claro porque pueden existir diferentes etapas por ejemplo a veces lleva más tiempo no todo es tan sencillo pero esta es la recomendación europea con respecto al proceso y creo que hay muchos países que lo aplican como verán existen muchos elementos conocidos que están relacionados con por ejemplo reconocimiento aprendizajes previos competencias créditos reconocimiento acreditación de aprendizaje formal e informal son muchos términos que se utilizan para denominar para designar fenómenos similares también con respecto al trabajo al propósito de directrices y como agregan valor quizás esto les interese si no lo conocen todavía que son directrices para validar el aprendizaje informal y formal no voy a entrar perdón no formal e informal no voy a entrar en detalles de hecho se va a actualizar este año e identifica los factores relevantes para el diseño elaboración promoción e implementación de la validación y está escrito desde una perspectiva práctica para que lo puedan utilizar todos quienes participen en la elaboración la implementación y funcionamiento de la validación por supuesto se abordan desafíos comunes en las directrices y deberían funcionar a nivel estratégico y técnico y existe lo que también se llama el inventario europeo que no tengo ejemplos aquí pero tiene que ver con que cada estado miembro le informa a CDFOP sobre el estado de validación en cada país pero por supuesto uno de los mensajes fundamentales de estas directrices es que todos todo debe adaptarse al propósito y reflejar el contexto y cuando estamos gestionando los distintos arreglos de la de la validación hay una importancia cada vez mayor de la de la validación aquí vemos la cantidad de países que tienen acuerdos de validación acá vemos que a través de los años ha aumentado la educación y las instituciones de educación y capacitación también tienen este tipo de trámites también en el mercado laboral y el sector terciario distintas asociaciones o bueno de distintas posibilidades y opciones para validar nuestra educación y para finalizar el trabajo actual de la CDFOP para esta comparación y reconocimiento tenemos un proyecto un proyecto al cual le llamamos apoyar la comparación y reconocimiento de los resultados de aprendizaje y las calificaciones en nuestro sitio web pueden encontrar información tenemos que preguntarnos en primer lugar por qué es importante tenemos que hacer el mejor uso de las calificaciones y las habilidades ya insistentes las personas son realmente nuestro punto de partida estos sistemas en general se aprovechan o se construyen a través de necesidades de políticas o estructurales pero tenemos que contemplar las necesidades de las personas y combinar entonces sus necesidades de educación y capacitación e ir más allá de las fronteras institucionales y nacionales también el aprendizaje a toda la vida y las oportunidades de empleo de las personas se van a ver favorecidas se van a ver reforzadas entre el trabajo y la colaboración entre países entre instituciones que también va a contribuir a esta confianza CEDEFOP ha realizado distintos estudios en comparar calificaciones y tenemos algunos resultados ya de estos estudios podemos encontrarlos en nuestro sitio web el sitio web que vieron en la diapositiva anterior el proyecto actual se concentra principalmente en cómo dar apoyo o un mejor asesoramiento a las personas y se identificaron siete fases en el proyecto interno que tenemos primero identificar los desafíos para poder comparar y poder reconocer hay muchos muchas complejidades los cuales se categorizaron en tres aspectos independientes o tres sectores problemática técnica por ejemplo documentación traducción en algunos casos disponibilidad de la información hay algunas dificultades con respecto a la confianza confianza mutua estos son en general más difíciles de superar y algunos desafíos o complicaciones políticas muchas veces necesitamos la intervención política para esta tramitación estamos analizando el contexto institucional y político que facilita o dificulta la comparación de estas calificaciones estamos analizando las bases conceptuales de esos enfoques que ya existen es muy importante este trabajo porque los conceptos que se utilizan muchas veces no son uniformes en las distintas iniciativas estamos analizando también la viabilidad práctica de los métodos existentes la transparencia las fortalezas y las debilidades también estamos analizando la inteligencia artificial cómo se utilizan los distintos estados miembros se utilizan distintos modelos de lenguaje cómo se usan y cómo se podrían utilizar y también queremos saber si hay una necesidad de una comparación y orientación práctica y cómo se podría aplicar institucionalmente a nivel nacional y a nivel europeo esta herramienta y por último querría resumir algunos acontecimientos recientes y acontecimientos ya a más largo plazo el trabajo sistemático a nivel global trabajo de la UNESCO de la OIT y de distintas organizaciones para reducir las barreras políticas técnicas de confianza ya se han adoptado hemos estado trabajando en esto muchísimo ustedes también por décadas diría yo al mismo tiempo como para contrarrestarlo ya ha habido una creciente diversidad en calificaciones lo cual es positivo pero hace que todo sea más más complejo y la experiencia también cada vez es más importante tanto para los aspectos formales e informales muchos países están reestructurando sus sistemas de calificación y de capacitación esto es trabajo por supuesto importante de los gobiernos no es algo que vaya a mantenerse incambiable para siempre cada vez una mejor mayor importancia en la flexibilización la permeabilidad la transparencia el aseguramiento de la calidad esto ha sido muy claro en las últimas décadas poder comprender las calificaciones de las otras partes creo que esto es muy importante aceptar la idea de que hay más similitudes que diferencias y también aceptar estas diferencias que existen de por ejemplo los distintos procesos europeos de los códigos europeos y aceptar que también existen estas diferencias y por último cuando comparamos calificaciones cuando reconocemos calificaciones tenemos que hacer un equilibrio entre la base de insumos y la base de resultados y también tener en cuenta los aspectos contextuales de aseguramiento de calidad las características de las distintas instituciones y hay muchos factores que van a impactar en las decisiones de reconocer o de validar las calificaciones y cada vez es más importante los vínculos entre los distintos aspectos políticos los de garantías de calidad y calificaciones las distintas políticas también de los mercados de trabajo hay mucha cooperación a nivel europeo a nivel nacional y también entiendo que en su contexto y según lo que Catalina presentó la situación también es similar y cada vez vemos en mayor medida los beneficios de que estos sistemas de reconocimiento funcionen y que se hagan cada vez más visibles realmente y espero que esta sea la dirección que tomaremos para procedimientos cada vez mejores me voy a detener por aquí espero no no haberme pasado del tiempo que tenía asignado muchísimas gracias por su atención bueno no los estaba viendo en cámara durante la presentación pero con gusto voy a contestar sus consultas y voy a dejar de compartir mi pantalla ahora hemos tenido la oportunidad de ver desde CDFO pasando por el enfoque de resultados de aprendizaje el marco europeo de cualificaciones y finalmente este tema que creo que estaba también en el eje de nuestro interés que es el lo que se llama validación de cualificaciones y sus tres grandes issues como los llamas el tema técnico el tema de la confianza mutua y también el contexto político eso creo que nos va a dar una gran enseñanza para nuestros trabajos de reconocimiento de certificados entre países como ya está ocurriendo en algunos de ellos creo que también me quedo con una idea muy interesante de aceptar las diferencias de los distintos países y los distintos sistemas ese peso entre una comparación detallada de perfiles y una aceptación de las diferencias en el contexto de los marcos y del aseguramiento de calidad es una lección muy valiosa hemos hecho muchos esfuerzos en América Latina de comparación detallada de perfiles que muchas veces son terminan bloqueando por la cantidad de detalles tan específicos que se comparan y la dificultad de armar en ese caso a factores de acuerdo y de comparación tenemos aquí un par de preguntas son ocho niveles que tiene el marco de cualificaciones es posible que las personas encuentren una ruta de ascenso sin sin estar perdiéndose entre tantos niveles es una pregunta como como se trata que la persona vea e identifique esa ruta formativa esta es una pregunta muy importante realmente para que las personas puedan comprenderlo bien en el marco europeo de calificaciones y nacionales hemos recomendado a los estados miembros y creo que la mayoría de los estados miembros ya han lanzado estos certificados de calificación en donde se indica el nivel pero creo que también esta consulta se refiere a la información preliminar que las personas necesitan antes de empezar sus estudios antes de terminar sus estudios vocacionales y sus programas de capacitación hay muchas bases de datos en la unión europea pero el punto importante acá es tener información en formato digital disponible sobre las calificaciones a nivel nacional que estoy estudiando que estoy aprendiendo a qué nivel de calificación se asocia pero para una comparación real probablemente para la gente joven que está interesada en estudiar en otros países y para poder tomar decisiones es muy importante sería muy importante tener esta información no solamente en formato digital pero estructurada de manera similar para que esta información pueda ser comparable pueda ser de fácil uso lo cual no es el caso todavía por lo menos no en Europa pero debería hacerlo así y estamos trabajando arduamente para que lo podamos cambiar y para que los Estados miembros puedan poner a disposición esta información hay distintos servicios de asesoramiento para jóvenes que quieren estudiar algo en particular y que los podamos asesorar en cómo hacerlo y cómo llegar allí espero haber contestado la pregunta ustedes me indican si no es el caso si no contesté o si hay algo más específico que quieran que que quieran que mencione es una observación muy importante la posibilidad de navegar todas estas opciones porque la idea no es que necesariamente uno se tiene que mover del nivel 4 al nivel 5 sino que podríamos pasar de un nivel 4 a un nivel 6 no es siempre necesario ir 1, 2, 3, 4, 5 en esa secuencia sino que uno podría saltearse un nivel si fuera el caso y para los esto también comprende a las instituciones educativas esta es una observación importante también para para estas excelente Carita podríamos decir que el marco de cualificaciones puede estar generando el estándar para la movilidad entre países o la validación de cualificaciones entre países es así o hay algún otro tipo de estándar para esa movilidad y validación de cualificaciones o estoy estoy de acuerdo con esa afirmación que lo es hay muchos estudios y actualizaciones para estudiar el marco europeo pero parecería ser que su aceptación en Europa y realmente es parte de nuestra responsabilidad hacerlo conocido fuera de Europa también pero en general se cree que el más confiable y mayormente aceptado por decirlo de alguna manera marco de referencia para comparar las calificaciones es este y también para comparar niveles pero los resultados de aprendizaje tienen una descripción bastante general Catalina creo que también describió cuál es la situación y cuando uno necesita ir en mayor detalle y comparar las calificaciones entre distintas entidades bueno ahí tenemos que llegar al nivel institucional cada institución tiene que describir el nivel de cada calificación y creo que la situación también es así y es una práctica bastante consoleada pero creo que sí que el marco sería una buena un buen estándar un buen benchmark como podríamos decir y una última pregunta antes de que pasemos a nuestra encuesta de Mentimeter las cualificaciones que están asociadas al nivel de la formación para el trabajo de la formación profesional se reflejan tanto en los marcos nacionales como en el marco europeo de cualificaciones se pueden relacionar sí sí están especialmente aquellas que son más formales del sistema más formal también hay calificaciones que son partes del sistema formal vocacional el sistema de educación vocacional en general en los países europeos está gestionado por el ministerio de educación el de trabajo a veces sí también está involucrado pero no es el caso en todos los países pero tienen referencias al marco europeo de calificaciones yo diría que los niveles de educación vocacional son 3, 4, 5 y profesional 4 y 5 4 en general es un nivel similar a un nivel en donde tenemos por ejemplo un certificado de secundaria en muchos países como Finlandia por ejemplo a nivel 5 tenemos una similitud con el miembro con el nivel 4 o 5 a veces nivel 3 pero no siempre el nivel 3 serían para cursos de capacitación más breves o más en donde estamos trabajando con ciertas capacidades o objetivos de aprendizaje más modestos pero si tenemos en el sitio web de CDFOP si ustedes buscan la herramienta de comparación del marco europeo lo puedo escribir en el chat y si les interesa entonces ver esta información con respecto al marco europeo lo pueden encontrar si ustedes buscan estas palabras herramientas de comparación del marco europeo acá pueden seleccionar dos países pueden seleccionar las calificaciones y ahí ven cómo se hace la categorización acá tenemos también el aspecto de la credibilidad y de confiabilidad Fernando tú también mencionaste que esto es un asunto complejo o un asunto a evaluar porque todos los estados miembros van a comentar entre sus distintas calificaciones cómo se categorizan entonces tenemos que presentar cierta evidencia de los resultados de aprendizaje es un trabajo voluntario pero muchos países por sus propios beneficios por el bien de sus propios ciudadanos van a querer trabajar en sus sistemas de calificación y ayudar a que otros otras personas de otros estados puedan también seguir estos programas y estos marcos con objetivos de aprendizaje no sé si esto contesta tu consulta o si va en línea con la pregunta sí muy bien excelente creo que está bastante claro tenemos varias herramientas en común que nos están ayudando mucho en América Latina ya tenemos unos 11 países con marco de cualificaciones en distintos grados de avance pero tenemos también el desafío de lograr una mejor comparación entre cualificaciones para facilitar la movilidad sobre todo con tendencias tan grandes como la migración de personas que se ha acentuado en los últimos años en la región por lo tanto hay mucho interés en el reconocimiento pero también como fue presentado por Chile Valora queremos articular las distintas modalidades la educación formal no formal e informal y facilitar reconocimiento entre distintos niveles dentro de los países entonces estamos trabajando en distintos frentes y por eso es muy valioso que logremos tener el aporte siempre claro de la experiencia europea y de los países como Chile que han avanzado aquí estamos colocando ahora nuestro código QR que pueden leer con sus celulares para una pequeña encuesta rápida en la cual vamos a preguntar vamos a hacer tres preguntas para ustedes sobre cómo se está viendo desde su punto de vista el desarrollo de la digamos reconocimiento de cualificaciones yo también la voy a abrir aquí en mi celular es la herramienta Mentimeter y ahí está si lo ven con el celular la primera pregunta nos dice si cree usted que los mecanismos de reconocimiento de certificados entre formación para el trabajo y la educación son de utilidad estamos preguntando si los participantes ven útiles estos mecanismos de reconocimiento ustedes marcan la respuesta y marcan enviar y ya vamos a mostrar en un momento como se está viendo por este grupo de 75 personas que están ahora conectadas todavía creo que esta es la evaluación esta todavía no la encuesta de cierre de evento todavía no vamos a colocar la de Mentimeter Mateo y Anita aunque ya algunos están contestando también la evaluación aquí está la encuesta en línea que estamos haciendo 22 personas creen que los mecanismos de reconocimiento si son útiles hay una sola persona que nos dice que no hay 24 respuestas si utilizan el celular leen el código QR que fue colocado en el chat y pueden acceder a la encuesta enseguida la segunda pregunta decía si en su país existe algún mecanismo para reconocer certificados de formación profesional en la educación hay una gran mayoría de personas que contestan que si hay mecanismos y 5 personas contestan no hay mecanismos para reconocer certificados es decir nos estamos viendo que si se están dando cada vez más estos mecanismos de reconocimiento el resultado final de la encuesta lo vamos a colocar también en nuestro sitio web para que lo tengan y después la tercera pregunta nos decía que ordenara de mayor a menor estas siguientes barreras para el desarrollo de mecanismos de reconocimiento ahí tenemos falta de criterios de valoración de los certificados ausencia de un marco regional de cualificaciones falta de políticas claras y bueno la primera que está apareciendo ahora es la falta de un marco de políticas claras ahora subió poca articulación entre educación y trabajo falta de políticas claras falta de criterios de valoración entre certificados como los sistemas de créditos por ejemplo ausencia de un marco regional de cualificaciones baja aplicación de los marcos de cualificaciones falta de un marco normativo y legal y una poca valoración de la formación para el trabajo volvimos a cambiar en el primer lugar y lo que vemos es que la barrera más importante es la falta de políticas claras y explícitas para el desarrollo de mecanismos en el segundo lugar está la baja articulación educación trabajo la falta de criterios de valoración de certificados como los sistemas de créditos así que tenemos un abanico de barreras y les agradecemos mucho que nos hayan dado su punto de vista sobre cómo es que están siendo afectados estos sistemas y creo que ya con esto podemos pasar entonces como les digo vamos a presentar esto en nuestro sitio web pasamos a la evaluación del evento si quieren rápidamente estaba el pop-up con las preguntas y cómo valoraban el evento y si lo tienen a la vista lo pueden ir yo no lo veo ahora pero creo que ya lo había retirado va a volver a aparecer en cualquier momento el pop-up tal vez muy bien no sé Anita si tengamos algo más está activo está activo perfecto puedes presentarlo de vuelta que no lo tengo yo o tal vez lo perdí en mi pantalla estamos recibiendo muchos agradecimientos gracias a Carita por también la herramienta de la AQF comparison tool de CDFOB y también también muchos agradecimientos a Chile Valora los colegas del Cinease de Perú aquí ven la encuesta tenemos que un 82% de las personas ya habían participado en encuestas y un 18% es la primera vez perdón en videoconferencias nuestras y tenemos un 71% que encontraron como el valor más alto de aplicación y satisfacción con la encuesta y un 29% con el con el valor siguiente es decir una alta aceptación la mayor parte se enteró por nuestro boletín y los canales y las redes así que está muy muy bien tenemos de vuelta una gran calificación agradecemos Carita y Catalina por esta gran participación y queremos entonces si ustedes quieren encender las cámaras vamos a liberar para hacer una fotografía una fotografía de todos ya está liberada la opción de ver las cámaras así vemos un poco las caras de todos los que nos muchas veces nos encontramos en otros lugares y la verdad muchas muchas personas conocidas una bienvenida a las personas del Caribe de habla inglesa que están aquí también Mrs. Silvina Rawlings thank you to be with us también a otras personas que están he visto también del Caribe inglés y ahora encendieron su cámara vamos a tomar una una fotografía de todo el grupo están personas también muy conocidas grandes colegas de otros lugares del Sena Andrea un saludo Berta allá en Chile un gusto verte David también en Paraguay un gusto verte por ahí excelente ver a tantos colegas y de la formación para el trabajo esta Gloria Robles que está usando un seudónimo estás como Orlando y bueno muy bien yo creo que hemos tomado la foto a todos y todas a quienes nos saludé igualmente un gran abrazo y nuestro reconocimiento por acompañarnos Carita una buena tarde una un buen resto de día allá en Helsinki Catalina un buen resto de día feriado en Chile muchísimas gracias y los esperamos en alguna otra nueva edición de nuestras videoconferencias gracias Ana Clara también y a Mateo por su apoyo con la puesta al aire como dicen de nuestra videoconferencia y hasta la próxima que estén muy bien bye bye muchas gracias excelente experiencia muchas gracias por todo hasta luego colegas que estén muy bien gracias hasta luego feliz día para todos gracias